Hola a todos, mi nombre es Javier Serrano, soy de Yacer Asesores de Imagen. Hoy estamos aquí en Bella al Instante. El tema del día de hoy va a ser la elegancia. La elegancia es sinónimo de sencillez. Hoy estamos con nuestra modelo Rudy, con la cual vamos a trabajar todo lo referente a la belleza en el tema de la elegancia. Vamos a tener ticsitos súper importantes con el manejo de pieles. Entonces, algo súper, súper, súper importante que debemos manejar nosotros es el tono de la piel. Siempre trabajar reflejos sobre el tono natural de cada piel. Hoy aquí con Rudy vamos a manejar tonos muy, muy tonos caramelo. Tonos los cuales nos van a servir para realzar el tono natural. Va a dar redundancia con el manejo de tonos, pero es súper claro saber sobre qué trabajamos. Aquí hacemos combinaciones de tonos para manejar un reflejo. Arriba, por favor. Siempre tenemos pieles cuales necesitan más profundidades que otras. Con Rudy lo que queremos trabajar es una apariencia muy natural. Aquí solamente estamos manejando polvos. Más adelante se van a dar cuenta de por qué el manejo de polvos. Arriba, por favor. Arriba, por favor. Con el manejo de pieles, en el tema de los polvos, lo que hacen es equilibrar el pH y evitar que la piel transpire y los tonos queden marcados. Aquí hemos empalmado tonos naturales con Rudy. Ahora, vamos a ver el efecto de ojos. En la primera parte de ojeras, vamos a manejar ya una base cremosa. Esto nos va a evitar que la piel quede con líneas. Arriba, por favor. Y la piel quede mucho más pareja. La combinación en polvos y en bases cremosas nos ayudan a que la piel se vea mucho más natural, sin imperfecciones y con una apariencia mucho más fresca. Se preguntarán por qué empezamos primero con polvos y luego con bases cremosas. Lo que estoy haciendo es empalmar tonalidades. Siempre en las pieles hay punticos, hay referentes de ojeras, referentes de manchas. Lo que hacemos es hacer que la piel se vea mucho más natural trabajando con esta técnica. se pueden dar cuenta de que la piel cambia progresivamente, pero una apariencia muy natural. Aparte que con el color de piel de Rudy es mucho más fácil trabajar para algunas personas, ¿no? En mi caso, me parece que es una piel perfecta, ya que no manejamos profundidades porque el tono natural hace que se vean los perfiles más definidos. Ahí están viendo progresivamente el cambio de la piel y sin brillos. Esta es una piel natural para un efecto día, un efecto elegante. Continuamos en la parte de ojos. Ya tienes una piel natural, una piel muy fresca, una piel muy sedosa, por decirlo así, que es el tema de la seducidad que la piel se vea muy natural. Nada de maquillaje sobrecargado, nada que vaya a hacer que las pieles se vean marcadas en sus partes como es las líneas de expresión en los ojos y en la parte de labios, ¿sí? Entonces, lo que buscamos siempre es que las pieles se vean muy natural y cuando colocamos la parte de bases, en esta parte, una base cremosa que fue lo que hablamos anteriormente, la piel va a ser el resultado siempre va a ser muy natural, perdón. Continuamos a los ojos. Ahora sí. Con ese tema de la naturalidad, de la elegancia, siempre lo sobrio y lo fresco va a predominar. Aquí con nuestra modelo, lo que vamos a hacer es trabajar tonos muy nácar, tonos muy pieles, muy frescos, los cuales van a hacer que sus ojos tengan un realce muy natural, ¿sí? Aquí vamos a un tono nude en la parte de ojos, ¿sí? ya que en los tonos canela, los tonos trigueños en el color piel latino, como somos nosotros, siempre los tonos naturales, los tonos ocres, los tonos tierra, como los vean ustedes, van a predominar y van a hacer el efecto que queremos en cada expresión. Con una pequeña sombra, algo muy poco, le damos una expresión al ojo. Damos profundidad en la parte de abajo también con el reflejo de color. Siempre manejando la naturalidad. Ahí pueden ver que el ojo ya cambió la expresión y tiene un poco más de... se ve más llamativo, perdón. Continuamos a darle luz. El efecto de luz en los ojos es hacer que el párpado fijo tenga expresión y el ojo cautiva. Son tonos muy macros. Maneja un polvo seco. Agua de polvo seco porque hay bases o polvos que son más cremosos, ¿no? Se preguntarán, ¿polvo seco? Los polvos no secos, pero igual hay polvos que son más cremosos. Cambia la textura. Ahí ya pueden ver la luz que le damos en el efecto del ojo. Paso súper sencillo y claro. Cejas. Es la expresión de la mirada y la expresión del ojo. Siempre estoy manejando un tono marrón en los ojos con algo de gris en las cejas para darle profundidad y darle forma al ojo en la expresión de las cejas. Marcamos el nacimiento que va a ser nuestro punto claro en la expresión de la mirada. Parte intermedia de la ceja. Vamos con más profundidad. Luego pasamos al final nuestra cola que le va a dar la expresión. aquí pueden ver la diferencia de esta ceja y la otra. Pasamos al otro ojo de la misma manera. Subimos y vamos al fin. Son tips muy sencillitos pero a la vez vamos a buscar finalizar con un trabajo excelente acorde para cada evento. La expresión en los ojos siempre la amo. Las cejas es el marco de los ojos. Nos va a dar expresión y nos va a ayudar con la naturalidad del maquillaje. Mírenos por favor a la cámara. Algo súper sencillo siempre lo que yo hago cuando estoy maquillando es estar limpiando porque caen residuos. Entonces si limpiamos el maquillaje va a quedar mucho más plano más limpio el rostro. Y para finalizar vamos a enmarcar los ojos. Los ojos los enmarcamos con un lápiz. En este caso vamos a hacer un lápiz negro para que el ojo sea un poco más más expresivo en su color. Vamos arriba. Por el tipo de ojo que tiene Rubi vamos a marcar el ojo por la parte interna en la parte de abajo del párpado. Y pasamos al siguiente ojo. lo que hacemos es darle profundidad arriba a la parte de abajo del ojo sin que quede oscuro solamente por efecto de luz. Arriba nuevamente ahora lo que vamos a hacer es barrer o limpiar la parte inferior del ojo que nos queda más uniforme la línea en el nacimiento de las pestañas. y pueden ver como el ojo va cambiando progresivamente. Siendo muy natural el maquillaje la expresión que buscamos en nuestra mirada siempre va a ser muy clara. Continuamos con la parte de alineación en el párpado móvil o parte superior del ojo. Hay un truco súper importante no manejo productos líquidos en la parte de alineación del ojo siempre manejo sombras manejamos sombras ¿sí? Hace que el maquillaje dure más y la profundidad del ojo sea mucho más expresiva. cerradito unos segundos para que seque y continuamos aplicando sombras en este caso sombra negra. pueden darse cuenta cómo cambia el maquillaje con la profundidad del ojo. Bueno mientras que un samuelo tiene los ojos cerrados vamos a pasar al brush ¿sí? vale un poco de color la mejilla muy suave ¿por qué muy suave? porque esos tipos de piel que trabajamos con mucha delicadeza ya que si exageramos en los tonos en las profundidades vamos a tener un maquillaje fresco vamos a darle un poco de brillo esto nos ayuda mucho al tono bronceado de la piel y pueden ver los efectos de luz que estamos trabajando en el maquillaje arriba por favor por los ojos limpiamos residuos y vamos a limpiar aquí arriba para profundizar hasta el lagrimal vamos medio rostro ojos y mejillas ahí pueden ver el cambio de nuestro modelo en la expresión que buscamos seguimos la parte de labios venimos trabajando tonos marrones tonos ocres entonces continuamos con la misma línea buscamos naturalidad hacia el frente pasamos a labios aquí estoy utilizando un tono café se van a dar cuenta el resultado tan bello en el conjunto del maquillaje con el . . . Aquí pueden ver el cambio del labio de abajo al labio de arriba y la expresión que buscamos. Ya que si montamos tonos oscuros, perdón, en la gama de los rojos, perdemos la línea en cuestión del maquillaje que llevamos, que es un tono muy fresco. Ya los tonos rojos son tonos ya para un maquillaje mucho más expresivo, algo de noche, algo de cóctel. Estamos trabajando con un maquillaje más fresco, algo más de día. Siempre viéndonos muy natural. Al frente, por favor. Vamos a limpiar para corregir lados. Desmarcamos. Profundizamos un poco más. Tenemos un labial. En tonos marrones. Algo de brillo. Sin pasar a la exageración, ¿no? Pueden ver la espalda, es que tengo que ver muy bien lo que hacemos. Pueden ver el efecto del labial, el efecto de todo nuestro maquillaje con Rudy. Algo fresco, muy natural y lo que vamos a hacer es sellar pestañas al final con el rímer, abajo, para unirlas y aclararlas. Aquellos residuos de polvos. Aquellos residuos de polvos. En la parte de abajo vamos a colocar muy poco. Ya que tenemos la profundidad del ojo con la delineación anterior. Como se pueden dar cuenta, aquí hemos finalizado en la parte de maquillaje con Rudy. Limpiamos un maquillaje fresco, muy sobrio y que nos sirve en cualquier momento. Hablamos de elegancia. Para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.